¿Son ciertos los rumores de última hora que sitúan al piloto mexicano Sergio Pérez en el equipo Mercedes como el último fichaje? Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y vamos con una noticia de última hora de fichajes. Sabéis que nos encantan los fichajes, los rumores, entenderlo todo bien, ¿no? Y bien, ha salido una noticia de última hora que sitúan a Sergio Pérez muy cerca de cerrar su fichaje para sustituir a Lewis Hamilton en el equipo Mercedes de Fórmula 1 a partir de 2025. Vamos a analizar la fuente, vamos a hacer un trabajo de investigación. ¿Cómo sabemos hacer? Normalmente esto lo hago aparte, pero a raíz de algún vídeo que ha salido criticando el vídeo del fichaje de Ferrari por Verstappen, que obviamente no tiene ni idea de lo que dice y si te vas a comunidad, a los post, ahí en breve lo explico. O sea, el que escribe eso ha trabajado para la Gaceta de los Ports, por ejemplo. Y ha estado dos años en Radio Monte Carlo. O sea, que vigilar lo que veis por internet porque, madre mía, cuando vi eso me estuve riendo casi una hora. Pero no voy a hacer un vídeo de eso. Os voy a enseñar cómo yo investigo si una noticia es verdad o no para que tú mismo decidas al final del vídeo si dejarme un buen like y una suscripción para quedarte viendo aquí las noticias de actualidad de Fórmula 1. Bueno, porque si de algo entiendo es de investigación en internet porque me dedico a eso. Bien, salta hoy el rumor de que Checo Pérez suena para relevar a Lewis Hamilton en Mercedes. Esto lo escribe un tal Ángel Armando Castellanos en gpfans.com, una web que escribe mucho de Fórmula 1. Bien, vamos a ver qué dice esta web porque esta web dice, en línea con estos, un nombre ha vuelto a aparecer en la mezcla que podría ocupar el asiento vacío de Mercedes. Ponen a Checo Pérez, ya lo veréis. Eso no es otro que el veterano piloto Sergio Pérez, quien actualmente está firmado con Red Bull. Y dice, se lee en la citada web. Bien, si tú vas a ver la citada web, bueno, en verdad dice Wolf, lo ha negado, ¿vale? Es una completa mierda, así lo ha dicho Toto Wolf. Nunca he llamado a Sergio, es un buen tipo y lo respeto, pero nunca he hablado con él y no he estado en contacto con ningún otro piloto. Cuidado, porque aquí dice una mentira, porque Leclerc sí que dijo que había estado en contacto con los de Mercedes. Así que Toto Wolf, ya lo sabemos, que miente más que habla. Así que no hagamos caso de lo que dice Toto Wolf y vamos a ponernos a investigar, que es lo que nos gusta. La citada web es Benz Insider, ¿vale? Y ya veis aquí la web, Sergio Pérez rumoreado como reemplazo de Lewis Hamilton en Mercedes. La noticia dice así, hasta ahora ha habido muchos titulares de clickbait, lo que están haciendo precisamente este medio al decir esto, porque vais a alucinar con la investigación que hemos hecho, que he hecho, mejor dicho, que afirman que el equipo de Fórmula 1 Mercedes, Petronas, ya ha encontrado un reemplazo para Lewis Hamilton en medio de los rumores de su posible cambio a Ferrari o posible retiro. Sin embargo, le es más relevancia que solo se refieren a la posición de piloto estrella de George Russell, etcétera, etcétera. Bien, vamos al caldo de la cuestión, ¿no? Dice, se rumorea que Sergio Pérez está negociando con Mercedes F1 en medio de la posible partida de Lewis Hamilton. Y esto es la misma web que lo dice, porque son ellos quienes sacan el rumor, alucina, ¿eh? Como resumen, los medios de comunicación deportivos han estado llenos de historia de que Ferrari le ofreció contrato a Hamilton. Este movimiento aparentemente tiene la bendición del presidente del equipo italiano. Sin embargo, el jefe del equipo Mercedes se apresuró a cerrar los rumores, afirmó que las negociaciones están funcionando sin problemas con el siete veces campeón del mundo, ¿vale? Aquí te salta la bomba y luego te dice, cuando ya te ha metido el clickbait en la cara, que eso no es nada. Perfecto. Vamos a ver un poco una investigación real, ¿no? Cómo se hace una investigación de ver quién hay detrás de esta página web, ¿no? Entonces, en línea con estos, un nombre ha vuelto a aparecer, y aquí vemos lo de antes, ¿no? La declaración de Toto Wolf. Y aquí vemos que la web, si la ponemos en Wave and Machine, una página web que te dice el historial de la página web con el tiempo, vemos que es una web que tiene antigüedad. Es desde 2006 y tiene bastantes visitas por ahí. Vamos bien. Bien, este trabajo de investigación, ya sabéis, lo hago porque yo trabajo en la agencia PW Barcelona. Si tienes una empresa y quieres posicionar tu web en Google, no dudes en contactar y te haremos un presupuesto gratuito. Los que me conocéis más íntimamente, ya sabéis, que yo trabajo toda la vida haciendo inspecciones de página web, posicionamiento web, y me gano la vida con eso. Yo no sé ni cómo el que ha sacado el vídeo ha tenido los memores o como se lo digan de decir las barbaridades que ha dicho. Pero bueno, en fin, volvemos porque aquí vemos la captura de la página web el 18 de febrero de 2014, ¿vale? Aquí vemos... ¿A dónde está? En la actualidad, ¿vale? Esto es en la actualidad y esto es en 2014, el mismo diseño, ¿vale? Ya vemos que es una página web que no ha ganado mucho dinero porque no ha invertido en renovar la web, pero vamos a analizar un poco más. Ya veis aquí, ¿vale? 2000 de esto y 2023, y vamos a analizarla en una herramienta que yo utilizo para mi trabajo, para analizar a la competencia, para analizar todo tipo de páginas web, ¿vale? Y aquí yo veo el tráfico orgánico que tiene, ¿no? Y respecto al tráfico orgánico dice mucho porque Google, con sus nuevos algoritmos, y voy a decirlo muy corto para no rayarte la cabeza, pero Google lo que hace es confiar en la gente que tiene credibilidad. Es decir, si tú entiendes de una temática, Google te va a premiar y te va a poner arriba. Y este tipo de gráfica que veis que sube, que coge mucho tráfico, esto sí que es SEO, está haciendo SEO, está intentando posicionarse por la palabra Mercedes y parecidas, hasta que llegó el algoritmo de Google y le dijo que tú, de autoridad en Mercedes, no tienes un peo. ¡Pum! Y le bajó al cero, ¿vale? Esto es con una herramienta que utilizo yo y esta es la CERCAD que tenía en 2007, el mismo que tiene ahora, ¿vale? Y vamos a ver quién se esconde detrás de esta web y dice No es muy difícil entender el punto de este sitio, pero para aquellos que no están seguros en lo que significa Benz y para otros que no entienden por qué todas las publicaciones son sobre Mercedes, intentaré explicarlo. El enfoque principal de este sitio es traer a sus visitantes las historias más recientes e interesantes sobre el grupo de automóviles Mercedes-Benz, ¿vale? Esto es la página web, si veis aquí el titular arriba del todo, pone a Mercedes-Benz Fan Blog. O sea, la fuente es de GPFans, esta página web utiliza esta fuente para hacer sus noticias, es un Mercedes-Benz GPFans, ¿vale? Ahí, súper bien, sin identificar, dice, el enfoque principal eso incluye noticias, reseñas, rumores y demás, y tantos rumores que las ha sacado de la manga, ¿vale? Lo de Mercedes y Sergio Pérez. Dice, la idea de Benz Insider, por eso lo de Benz Insider, ¿no? Y por eso es un fan. Era muy lógica. Bueno, la parte interna no lo era en Benz, sí. Para aquellos que no saben qué es Benz, esto debería aclarar y te explica un poco que esto lo hace por posicionamiento, para meter ahí un poco de palabras temáticamente relacionadas para hacer SEO y para posicionar mejor. Esto sí que era un SEO, no lo que me decían a mí que pillé el rumor. Madre mía, qué palabras he tenido que escuchar. Pero bueno, no quiero dar protagonismo a gente que no lo merece. Bien, porque seguimos con el análisis. Y vamos a ver, lo que estamos viendo aquí es qué páginas web comparten IP con esta página web. Porque como ya he visto que iba un poco por donde lo que yo trabajo, ganarse la vida con internet haciendo posicionamiento web, digo, vamos a ver qué IPs comparten web. Y nos encontramos hasta páginas eróticas de Rusia. Menudo personaje el que ha sacado la fuente. Pero vamos, seguimos porque tenía la publicidad de Google AdSense. Y aquí ves lo que es una buena investigación, ¿no? Espero que te dejes tu like. Aquí vemos Google AdSense, que Google AdSense es la publicidad que coge de Google. Es decir, la publicidad de YouTube es de Google AdSense. Pero Google AdSense se utilizaba en principio, antes de YouTube, para las webs. Es decir, tú tienes una web, metes anuncios con el código de Google AdSense. No es tan fácil como YouTube, va por código, pero es muy fácil. Lo pones y tienes visitas y esas visitas se reproducen y clican y va ganando dinero. Lo mismo que YouTube, va a parar al mismo lado. Porque yo la cuenta de AdSense que tengo de YouTube, la tengo sincronizada con la cuenta que tengo de las webs. Así que es lo mismo, ¿vale? Y nos vamos aquí y vemos las páginas que tienen el mismo código. Porque lo de la IP me podrías decir, ¿vale? Pero es que tiene CloudFare y puede ser que las webs sean con la misma IP, pero no sean de él. Te lo compro. Pues vamos a ver quién realmente hay detrás de esto. Porque si tienes el mismo código de Google ahí, o eres tonto y pones el código de otro para darle dinero, o te hemos pillado, pero bien pillado. Y le hemos pillado porque es aristonboilerguide.co.uk. Aquí vemos Reino Unido y nada más y nada menos que nuestro experto fan de Mercedes es un comercial de calderas de Ariston. Que esto, para los que no sepáis lo que es, es para calentar el agua en casa, ¿vale? Perfecto. Aquí te hemos pillado estupendamente bien. Pero no solo eso, porque también tenía otra página que era Bad Boy Mowers Guide con el mismo diseño que la otra, auténticamente una peste todo, ¿vale? Esto sí que es una peste de información, ¿vale? Y esto es un buen análisis para que veáis lo que es hacer un buen análisis sobre si una fuente es fiable o no es fiable. Por lo tanto, ¿checo para ir a Mercedes? Pues no lo sé si va a ir a Mercedes o no, pero si depende de esta fuente te digo que vaya mierda, no va a vender ni una caldera, ya te lo digo. Y entonces todo esto lo hago porque normalmente este trabajo de investigación yo ya lo hago antes de metértelo aquí, porque no te voy a poner en cada vídeo los 15 minutos que me tiro ahí investigando más tiempo, me tiro más tiempo, pero los 15 minutos resumiendo, ¿entiendes? El resumen de la investigación. Pero me van a decir a mí que no sé coger una fuente cuando yo me dedico al mundo online toda la vida, yo no sé qué es otra cosa. Yo nací con un ordenador, ¿vale? Y los que ya me conocéis más íntimos ya lo sabéis. Así que te animo a dejar un comentario, que me digas qué te ha parecido esta investigación y que me digas qué te parece el futuro de Sergio Pérez. Aquí ya lo hemos dicho, está hecho con Ford, obviamente, con lo de la negociación y con todo lo que hemos visto. Tiene mucha pinta que incluso Matt Verstappen está muy fuera de ahí por toda la apuesta que ha hecho Ford por Checo Pérez y que Checo Pérez no se va a ir ni a Audi, porque parece que lo tiene hecho con Carlos Sainz, ni a Mercedes, porque nunca se ha habido ese rumor, ni a Ferrari, porque aunque haya habido ese rumor, Sergio Pérez parece que tuvo su oportunidad en Ferrari y ahora no la va a tener porque están haciendo ofertas a Hamilton, ya veis, que no van por los tiros por Sergio Pérez, ¿vale? Entonces, Sergio Pérez va a ser el líder indiscutible de Red Bull y Matt Verstappen se va a tener que ir. Pero, ¿entendéis? Que no es que Verstappen se vaya a ir si se va a que, ya lo veréis como si, de aquí pocos años, como mucho, un par de años, se va a ir porque no va a aguantar que la escudería dependa de Sergio Pérez, pero no va a ser Sergio Pérez el que se vaya, ¿entendéis? Esto es lo más grande de todo, que va a ser Sergio Pérez con sus pelotoides el que echa a clan Verstappen de Red Bull y eso a mí me pone contento. Bueno, déjame en los comentarios, apasionado o apasionada de la Fórmula 1, ¿qué opinas de este vídeo? Y nos vemos en un siguiente vídeo que entramos en nada en el Gran Premio de Mónaco.